La condición atemporalada continuará en las próximas horas en todo el territorio nacional, según explica el gobernador de Morazán, Luis Martínez Salamanca, aunque aquí en Morazán no se reportan mayores emergencias hasta este momento, según dijo el funcionario. Bueno, últimamente se está dando una situación climática, un poco digamos fuera de lo común hoy en junio, y hay síntomas de desperdicación bastante abundantes en otras zonas del país. Respecto a Morazán, pues no han habido precipitaciones así tan fuertes, desencadenantes, para que los puedan llevar a tener altos riesgos, pero la actitud en este caso de Protección Civil y del Ministerio de Medio Ambiente es monitorear esto. El gobernador explicó además que debido a que aún se mantiene la alerta verde en todo el territorio nacional por las lluvias, las comisiones departamentales y municipales de Protección Civil continuarán activas. Al haber condiciones que ameriten declarar una emergencia o una alerta amarilla por esto, se va a dar. En todo caso, nosotros como Comisión Departamental de Protección Civil las mantenemos en condición de apresto por cualquier situación que nos pueda dar. Yo he estado preguntando a Protección Civil, a la Policía, al Ejército y no hay mayor cosa, pero eso no quiere decir que no lo mantengamos en condición de apresto porque pueden operar las ilusiones. Obviamente el servicio meteorológico es de tomarlo en cuenta para ver cómo evoluciona el clima. Las lluvias que han caído en las últimas horas ya han dejado algunos daños materiales, como desprendimientos de tierra y anegaciones en varias calles. Una persona muerta en Holocuilta fue reportada en las últimas horas luego de que un paredón sepultara su vivienda. ¡Gracias!